Mi nombre es Diego Soledad Sánchez y el cuento que les voy a narrar se titula El Payaso. Es una adaptación de la obra La Mujer del Payaso, el gran escritor colombiano Milcia de Zarejón. Todos tenemos la mala costumbre de no dejarnos morir de hambre, cosa que nos hace trabajar en varios lugares. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le ha trabajado en casi de todo y actualmente está trabajando en la funeraria Apocalipsis, un final feliz para una vida feliz. No sé cómo terminó ahí, pero en ese lugar fue donde conoció a la tóxica de su vida y de una forma bastante extraña, en un velorio que parecía más la comparsa de un carnaval. Cuando ella, Carmencita Jerez, lo llamó solicitando sus servicios, mi viejo amigo no esperaba encontrarse con una mujer demasiado joven y hermosa que ya contaba en sus espaldas con tres esposos fallecidos y, el último, un payaso. Cuando él llega a la casa, quien le abre la puerta es un enano malacaroso que lo conduce por un pasillo franqueado por corona de rosas rojas que crean un ambiente bastante pesado por su aroma. Y según él me dice, mientras llegaba a la habitación, vio a alguno de los invitados al velorio, payaso, malabarista, su mago con su característico sombrero de copa, e incluso en el patio interior de la casa ve a una mujer vestida tipo hindú que a sus pies tenía nada más y nada menos que un tigre bengala que se estaba lamiendo las patas. Claro, la impresión fue tan grande que mi amigo se asustó y el enano ese al darse cuenta le dice que tranquilo, él ya desayunó. Una vez en la habitación, dice mi amigo que pidió que iluminaran la estancia porque todavía no se habían corrido las cortinas y al entrar la luz, mi amigo ve que el difunto está demasiado bien vestido con saco y corbata e incluso un par de zapatos nuevos, algo bastante extraño para alguien que no iba a volver a caminar. Pero después ya de tomarle las medidas al difunto, las peticiones de la viuda Jerez fueron aún más extrañas. Pidió que el ataúd fuese dibujado de distintos colores y que a los lados tuviese ventanas para que, según ella, el difunto pudiese ver por última vez los lugares que frecuentó en vida. Al anochecer, ya mi amigo, muy diligente él, les había llevado el ataúd a Carmencita Jerez. Entonces ella, al verlo, quedó tan encantada con eso que invitó a mi amigo al entierro y como era fin de semana, él no iba a perderse la oportunidad de asistir a un evento inusual como este. Al día siguiente, muy temprano, a las 7 de la mañana, llega mi amigo y antes de entrar se da cuenta que el velorio había durado toda la noche. La puerta estaba entreabierta y adentro todo el mundo tenía una cara de guayado que no podían con él. Como desde la cocina salió un aroma café bien cargado, él se dirigió hacia allá para ayudar en algo. Y antes de llegar sale Carmencita Jerez de una de las habitaciones con un vestido rojo bien ajustado que definía bien su cuerpo de diosa y que claramente sabía que no tenía nada por dentro. Y al ver a mi amigo se le acerca muy sensualmente, me dice él. Y sin despegarle los ojos de la mirada, le dice, ¿y cómo me veo? Después de eso se repartió una buena dosis de café a los enguayabados y payasos, malabaristas, trapecitas, el mago, la domadora de tigres, el enano ese, Carmencita Jerez que ahora aparte del vestido tenía un sombrero y unos tacones del mismo color. Y mi amigo inician el recorrido último del difunto. El primer lugar que recorren es la bahía de punta a punta donde riegan confetas y serpentinas, queman uno que otro volador y reparten trago a todo el que lo aceptara. Como buena procesión la segunda parada fue el Club Social Bananas donde el dueño hizo pasar a la comitiva, ofreció un trago y un show gratis en homenaje al difunto. Y en esas van saliendo nueve hermosas mujeres con un atuendo que no dejaban nadita en la imaginación. Y al ver a la comitiva, dice mi amigo, se sintieron ofendidas porque les parecía injusto que hayan dejado afuera a alguien que en vida le gustaba llegar lo más adentro posible. Y al salir, oh sorpresa, ni difunto ni ataúd se les había perdido. Me dice mi estimado amigo que les tocó devolverse por donde habían venido y lo fueron a encontrar en la bahía donde un grupo de pelados se peleaban entre enterrarlo en la arena o utilizarlo como bote para llegar al moro. Eso mereció un brindis y quemaron más voladores. Y entre pólvora y trago, el día se les acortó. Tanto así que les tocó salir corriendo al cementerio porque ya se los iban a cerrar. Y al llegar, les tocó tranzar al encargado con una botella de ron para que los dejara entrar. Una vez fuera del Campo Santo, la comitiva se dirige nuevamente a la casa Carmencita Jerez por el mismo lugar que habían venido, con la misma algarabía y la misma recocha. Al llegar a la casa, adentro estaba el dueño del club social Bananas esperándonos con dos cajas de whisky. Carmencita Jerez quitándose su sombrero, su vestido y los tacones grita a todo pulmón Carmencita para el difunto, Jerez para todos. Mientras el enano le alcanzaba una bata que daba igual no usarla, todos hicimos un silencio religioso. Ya para la segunda caja de whisky yo no daba para más y me dejé caer en el único sillón desocupado que encontré. Y antes de entregarme a los brazos de Morfeo siento que alguien se me sienta al lado. Al voltear es Carmencita Jerez que montando sus largas y hermosas piernas sobre la mía se me acerca muy sensualmente y después de beber quién sabe qué trago me hice mirándome a los ojos y vos tenés pareja.